Ella se hace la difícil, quise hacer una prueba Y cuando le pruebo los labios, enseguida se le va La confundo con la serpiente, aunque sea mi Eva Me seduce sin piedad, por eso es que ella es mi Eva Dime cómo le hago, si quiero mami saber de ti ¿Te piensas en el trabajo? ¿Vives de mí dentro de mí? Tomándome uno, empecé a pensarte y me pregunto ¿Cómo diablos yo voy a olvidarte? Olvídame de esa vez que te la saqué Cuando la saqué del parque por primera vez Y con la soledad me voy por la playa A ver si con la sola te puedo olvidar Camino con la verdad, vaya donde vaya Esperando que un día te pueda encontrar Y no estar contigo se me hace difícil Por eso solo te comienzo a pensar Tu ausencia para mí es una crisis Una crisis sentimental Y tú me dices yo te llamo Los dos solitos hablamos Recuerda que eres mi Eva Y el cuero resolvemos Dime cómo le hago Si quiero mami saber de ti ¿Te piensas en el trabajo? Vives de mí dentro de mí Es que tú eres mi dama Bebé de porcelana Tú no eres una calacha Ni te gusta la grama Vamos para McDonald's Te veo en Plaza Lama Lo mejor para último Porque te tengo ganas Es que no puedo soltarte Me perfeccionaste Quiero llevarte a Madrid Eres como una obra de arte Porque vales mucho No me puedo resistir Qué vacilón se da Cuando yo me encaramos A tu maldita edad Después de lo que pasamos No te quiero dejar Si quieres te la amamos Esa boquita que probé Cuando nos besamos Y yo solo en la oscuridad Donde nadie puede encontrarlo Esta noche mami se da Y nadie va a poder evitarlo Yo, Rainer Berroa Música con calidad Esto es música Poco a poco Ustedes conocerán Por sí solos El potencial y el talento De estos servidores Que Dios los bendiga Yeah Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.